Buenas tardes. Gracias, licitada. Muy bien. Gracias, doctora Lewin, por su presencia. Yo simplemente quería reflexionar respecto de un hecho en el que todos somos testigos, que fue el avance y la democratización que ha tenido el espacio público en los últimos años, sobre todo a partir de la maximización de la comunicación con el Estado. Bueno, ya dejamos de ser rehenes de pocos medios que bajaban la información y las líneas de manera vertical de arriba hacia abajo para estar hoy en un esquema donde hay una multiplicidad de actores y donde todos interactuamos, tenemos la posibilidad de interactuar más allá del tamaño. Creo que este ha sido un avance en la democratización de la actividad pública en general, no solo de la política, que es realmente significativa que le ha dado voces a sectores que de otra manera no hubieran accedido a poder expresar sus opiniones o defenderse de opiniones malintensibles. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado, esta es una reflexión, doctora Levy, de que este tipo de observatorios, este tipo de acciones, no conspiren contra ese avance que ha tenido la sociedad en general, que ha tenido el mundo. Por otro lado, por otro lado, también hay que tener en cuenta cómo nuestro país no hace, no hace, no hace el tipo de colaboración, la censura, la interacción entre la censura y la oposición. Creo que todo lo que sea preservar el sistema democrático, la libertad de expresión, la libertad de prensa, debe ser sobreactuado, sobre todo por los políticos. Y acá me quiero referir, con todo respeto a una opinión de mi colega, el senador Parrillo, que me comparto, que es muy nocivo también para la actividad política en general y en práctica, el ataque indiscriminado a los políticos y a la política. Es muy grave, muy grave la consecuencia que se puede derivar de esas acciones conocidas de la política. Ahora, él también hizo referencia a esas acciones que no les posibilitaron un gobierno de serio. Quiero aclarar que el gobierno, en todo caso, no es una estrategia, el gobierno anterior ha surgido del libre juego democrático, de elecciones libres, transparentes, y del sistema político partidario que es nuestro país. Por lo tanto, dejando claro también. Creo que tenemos, como dije, que ser muy cuidadosos, muy celosos de la libertad de expresión. Y también tenemos que saber cuáles van a ser los mecanismos que va a tener el observatorio para intervenir o para asistir con sus funciones que, realmente no me ha quedado claro concretamente a los mecanismos que se utiliza la doctora. Muchas gracias. Muchas gracias.